Hoy ha sido aprobado en el Senado de la República en su cuarto y último debate el proyecto de ley que permite que las parejas de común acuerdo puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Quiere decir que a partir de que este proyecto sea promulgado y sea ley de la República, en ese momento las parejas podrán mediante acuerdo colocar primero el apellido de la madre o el apellido del padre en caso de que no exista acuerdo mediante sorteo y así lo establece este proyecto de ley. Es un paso inmenso para romper las brechas de género que existen en nuestro país, para romper todos estos imaginarios patriarcales. Es un proyecto absolutamente simbólico porque además reconoce la labor de crianza, las labores del cuidado y obviamente a las madres en nuestro país. Sobre todo a ese 56%, a esas 12 millones 300 mil mujeres que hoy son madres cabeza de hogar. Para ustedes nuestro reconocimiento. Estamos muy contentas y contentos con este proyecto de ley que como dice, reconoce nuestra labor como madres y dignifica nuestro papel en el hogar.